¡Esto de mi suerte a mí, para mí no doy mejor, pero no, no se pasará! ¡Ay, mañana tu sentimiento! ¡Este verso del Señor! ¡Ay, mañana tu sentimiento! ¡Esto de mi suerte a mí, para mí no doy mejor, pero no, no se pasará! ¡Ay, mañana tu sentimiento! ¡Esto de mi suerte a mí, para mí no doy mejor!